Están los partidores. Largaron el premio Valerina. Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El uno, hit the girl. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 4X. La tercera ubicación viene corriendo abierto el 6, Vástago Perverso. Se viene arrimando al lote de vanguardia rápidamente abierto el 9, Mr. Bauti. Más atrás viene corriendo el 7, Galán de Gira. A un cuerpo este se desempeña el 5, Cortinesman. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros pasando los 400 iniciales en 23.39. Siempre dominando las acciones el uno, hit the girl. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 9, Mr. Bauti. La tercera ubicación lo hace por el lado interior de la pista el 4X. Que corre en línea con el 6, Vástago Perverso. Los participantes de la séptima carrera vuelcan el codo, alcen su ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera. Se señala empalizada e intenta la disparada el 1, hit the girl. Estira seis cuerpos de ventaja sobre el 9, Mr. Bauti. La tercera ubicación viene atropellando abierto. En larga carga el 7, Galán de Gira. Último 300 metros de carrera. Y corre fácil en la vanguardia el 1, hit the girl. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Galán de Gira. La que pasa en la segunda colocación dejando el tercer lugar al 4X. Último 150 metros de carrera. Corre con el triunfo asegurado desde el Stubz. Firmamento el 1, hit the girl. Estira varios cuerpos de ventaja. Pocos metros para el disco. Uniendo extremos de punta a punta. Sin por el 1, hit the girl. Varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7, Galán de Gira. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!